Saludamos a Nuestra Señora la Virgen María en su advocación tan cercana, tan querida de Cácupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, una vez más somos bienvenidos a este retiro. Queremos encontrar la fuerza transformante del amor de Dios en nuestra vida. Y vamos a empezar hablando de motores y de motivaciones. Quiero comenzar contando una historia trágica que sucedió en un país que quiero mucho, Irlanda, donde estuve viviendo unos años. Hubo una noticia bastante impresionante. Sucede que había una pareja y finalmente ellos terminaron. Eran novios y terminaron, pero terminaron mal, con mucho resentimiento, con muchas acusaciones, con mucha agresividad. Y resulta que este hombre, el de esta pareja, siempre estaba acusando a su novia de que ella no le era fiel. Era un asunto un poco de celos. Y resulta que, bueno, ya ellos habían terminado, unos pocos días después, él va a uno de estos bares que son tan populares en Irlanda, un pub, le llaman allá, ¿no? Va al pub y se encuentra que ahí estaba la novia y estaba con uno que había sido de sus mejores amigos. Claramente, pues, después de unos pocos días, verlos en esa situación de tanto afecto, le hizo suponer a él que, en realidad, esa relación con ese amigo ya venía desde antes. Y este hombre, pues, realmente se enloqueció. Se armó una tremenda discusión, una tremenda pelea en ese lugar. Y, bueno, pareció que después de unos cuantos golpes y el escándalo, pues, ya todo quedaba así. Finalmente, él se fue al lugar de parqueo, recogió su coche, su carro, y ya se iba a ir. Cuando salió el amigo, el que ahora estaba con la novia. Bueno, la cosa es bien trágica, ¿no? Yo advertí que era trágica. Pues, este hombre empieza a gritarle desde el carro al otro y intercambian otros insultos. Finalmente, él termina, en medio de su locura, termina utilizando su carro para atropellar al otro que estaba ahí de pie y, de hecho, muere. Bueno, es una escena trágica, es lo que llaman un crimen pasional. Una situación realmente escandalosa, dolorosa, que salió en las noticias en aquel momento. En sus declaraciones, pues, este señor se da cuenta de lo que ha hecho. Pues, he matado a alguien, ¿no? Ni más ni menos que eso. Y en sus declaraciones, él dice, yo no soy así. Esa no es mi manera de ser. Yo soy una persona tranquila. Yo soy una persona razonable. Yo no sé qué me pasó. Ese no era yo. Eso es lo que él dice. Pero, por supuesto, se presentó, pues, el hecho de esa muerte. Me llama la atención esa expresión que utiliza el hombre. Ese no era yo. Algo me estaba moviendo. Ese no era yo. Movimiento, motor. Ese no era yo. Y viene la pregunta de cuántas veces nosotros obramos en muchas cosas y luego decimos, ese no era yo. Muchas veces sentimos que un dolor muy fuerte, un miedo muy fuerte, una pasión muy fuerte, una ira muy fuerte, se adueña de nosotros. Podemos decir que es como si se apoderara de nosotros. Podemos decir que es como si nos poseyera. Claro, se habla de posesión, por ejemplo, de posesión diabólica. No estoy refiriéndome exactamente a eso. Más bien me refiero a esos momentos, a esas escenas de la vida en las que sentimos, ese no era yo. En la historia que empecé contándoles de mi muy amada Irlanda, el desenlace fue espantoso. O sea, hubo una persona muerta. Otras veces el desenlace no termina en la muerte, pero sí deja otro tipo de heridas. Tenemos el caso de papás o de mamás que en un momento de ira castigan con una violencia tal a los hijos que les causan heridas. O tenemos el caso de parejas que discuten y a medida que la discusión va avanzando, van sintiendo, ambos van sintiendo, que llega un punto en el que disparan acusaciones, disparan insultos, ya con el único propósito de herir a la otra persona. Como en el boxeo. ¿Qué tengo que decirte para derribarte? ¿Qué tengo que hacer para vencerte? Y en esos momentos, pues, las personas se hieren. Y lo mismo que en la historia de Irlanda, cuando ya pasa ese momento, muchas veces nos arrepentimos. El problema es que las palabras que se dispararon quedan en la memoria, quedan en la cabeza de la otra persona. Así como después de que pasó la ira, quedó una persona muerta en aquel accidente o en aquella situación, así también, también nos pasa a nosotros que después de disparar esas palabras, ya no podemos retenerlas, ya no podemos recuperarlas, ya el daño está hecho. Entonces, ahí tenemos algo interesante. Es decir, nos estamos preguntando por nuestros motores y por nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos mueve? Bueno, en el caso que he descrito y otros parecidos, da la impresión de que fuera únicamente como un instante, ¿no? El instante en el que estalla la ira. El instante en el que estallan los celos. Pero, en otras oportunidades, no es un simple estallido, sino que es todo un proceso que va llevando a la persona. Pensemos, por ejemplo, en el poder que el miedo tiene en tantas personas. O pensemos en el poder que tiene un insulto o una descalificación. ¿Qué es descalificar? Descalificar es decirle a una persona, tú no das la medida, tú no sirves para esto. Y, por supuesto, esa descalificación tiene un poder muy grande. Es como si la persona tuviera un freno. Si estamos hablando de movimiento, como dice nuestro tablero, podemos decir que hay fuerzas que nos empujan hacia adelante, pero también hay frenos que nos retienen. Y también eso tiene que ver con los motores, porque es como si la vida humana tuviera motores hacia adelante y motores hacia atrás. Motores que te hacen andar y también motores que te frenan. Entonces, cuando nos preguntamos por los motores, no solamente estamos preguntando qué te hace obrar, sino también qué te frena. Porque tal vez tú quieres cambiar, tal vez tú quieres mejorar tu vida, pero es como si sintieras que hay una fuerza contraria, algo que te está frenando, un motor que te está frenando. Por ejemplo, cuando una persona ha sido descalificada. Sucede a veces que personas que conocimos en tiempos pasados, en años pasados, nos hablaron con dureza, nos hablaron descalificándonos. No sirves para nada. Y esa frase se convierte como en un freno. Porque la persona que siente, la persona que se ha creído que en realidad no sirve para nada, es como si tuviera un motor que le está empujando hacia atrás. Entonces la persona trata de ir adelante, trata de mover su vida, trata de empujar su vida hacia adelante, pero siente como una fuerza contraria, siente que no puede terminar de confiar, siente que las cosas no van a salir bien, que no van a funcionar. Y esa fuerza, esa sensación, hace muchísimo daño. Mucho, mucho daño. ¿Cuántas oportunidades perdemos, por ejemplo? Porque sentimos que no se va a poder, que no va a funcionar, que no voy a ser capaz. Y cuando tú sientes eso, te repito, es como si tuvieras un motor en contra, como algo que te está reteniendo, como algo que te está empujando hacia atrás. Y tú estás tratando de mover tu vida hacia adelante, tú quieres llegar como a un nuevo nivel, tú quieres avanzar, pero sientes como si algo te estuviera reteniendo. Algo que si lo pudieras poner en palabras, diría, no voy a ser capaz, no va a funcionar, es inútil que lo intente, ya muchos han querido y no han podido, ese tipo de cosas. Entonces, nos damos cuenta que hay motores que empujan hacia adelante y también hay motores que frenan. Nos damos cuenta que hay motores que nos pueden llevar al desastre, pero vamos a ver que también hay motores que pueden llevarnos a hacer grandes, grandes cosas. El día de ayer, el mundo entero estaba recordando a uno de los líderes más prominentes del siglo XX, un hombre llamado Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando era joven, estudió Derecho, estudió la carrera de Leyes, Derecho, y por otra parte, en su infancia, él había tenido la experiencia alegre de una familia y de unos amigos unidos. Él tuvo una experiencia de infancia muy positiva, según entiendo por su biografía, una experiencia de, podemos llamarlo comunión. El clan, la tribu a la que él pertenecía, era un grupo de gente donde la alegría, la participación, el tener espacio para todos, el valorar todas las voces, era muy importante. Esa fue su experiencia de infancia, pero luego, cuando él es un joven adulto, estudia Derecho, y el conocimiento de las leyes le hace descubrir de un modo más claro lo que es la justicia y lo que es la injusticia. Él viaja luego a la capital de Sudáfrica y se encuentra con una montaña de injusticias. Se encuentra, por ejemplo, con que los habitantes de ese país, los de raza negra, tenían que utilizar lo que se llamaba un passbook, algo así como un pasaporte, pero dentro del país. Y el passbook le decía a la persona de raza negra, los blancos no tenían eso, a dónde podía ir y a dónde no podía ir. es decir, estás en tu país pero no es todo tu país, tú sólo puedes ir a estos puntos. Los habitantes de raza negra sólo podían ir a ciertos lugares, estudiar en ciertos lugares, ir a ciertas clínicas, utilizar ciertos medios de transporte y por supuesto ya te imaginarás los medios de transporte, las clínicas, las escuelas, los barrios de los negros eran siempre los peores, los mal atendidos. para que fuera todavía más escandalosa la injusticia, los impuestos de los negros eran proporcionalmente mayores que los de los blancos, menos derechos y más impuestos. No podían acceder al gobierno. No se puede hacer nada entonces. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos a un hombre que en su infancia tiene una experiencia muy positiva de amor, de alegría, de familia, de tribu. Tiene una formación que le permite creer que la raza humana es como una familia donde todos cabemos. Luego el encuentro con el estudio de las leyes y luego la aburrida la bofetada salvaje especialmente en la ciudad de Johannesburg, la bofetada salvaje por todas las injusticias contra la gente de su raza. Entonces Nelson Mandela se da cuenta que no puede seguir así, que él no puede simplemente irse a su ciudad natal o a otro lugar o a otro lugar de la periferia y quedarse tranquilo ganando su dinero sin meterse con nadie. Es decir, como un abogado de medio rango, yo estoy tranquilo, yo más o menos hago mi plata, yo estoy bien. Él sintió que él no podía estar bien y quedarse tranquilo mientras había tanta, tanta gente que estaba en esas condiciones infrahumanas. Y entonces empieza una lucha política y hay que decirlo también, una lucha militar. Hay la idea en muchas personas que Nelson Mandela fue un pacifista, eso no es cierto. No es cierto. Nelson Mandela utilizó también medios violentos, sabotaje a instalaciones, explosivos, ataques a la infraestructura del país, eso también lo utilizó Mandela. Yo no soy nadie para juzgar eso, ni es mi intención. Más bien, lo que quiero subrayar es esto. Cuando empieza esa dimensión armada, esa parte violenta en la recuperación de los derechos para la raza negra, la gente de raza negra, pues Mandela empieza a recorrer el país a escondidas, se convierte en un fugitivo, finalmente lo apresan y lo envían a la cárcel. Está en la cárcel realizando trabajos forzados, él describe el tipo de prisión, porque no es solamente perder la libertad, es que era prisionero de trabajos forzados, tenía por ejemplo que picar piedra, era una de las cosas que tenía que hacer. Durante muchísimos años lo tuvieron prácticamente en soledad, que es uno de los castigos más fuertes dentro del mundo de la prisión, lo que llaman el solitary confinement, la persona que está prisionera, pero además aislada en la prisión. Él dice que hubo momentos en que creyó que se iba a volver loco, dice, cuando me di cuenta que estaba a punto de empezar a conversar con una cucaracha, dije, mi cabeza está mal, hasta ese límite lo llevaron. Después de unos años de prisión, el gobierno, sobre todo movido por presión internacional, el gobierno de Sudáfrica o Sudáfrica le propone, bueno, te vamos a dejar libre, pero necesitamos que tú disuelvas, que te retires y que disuelvas ese grupo que está peleando por los derechos de los negros y Mandela no acepta y vuelve a prisión. Yo no quiero mi libertad si mi libertad significa que no he cambiado nada y que nada va a cambiar para mi gente, para la gente de mi raza y vuelve a prisión. En total, 27 años en la cárcel, 27, ese es el tiempo que dura Mandela. Muchas veces en condiciones terribles, esta comida que se hace a base de una especie de avena, el famoso porridge, esa comida a base de avena durante meses y meses y meses fue lo único que le dieron. Agua y avena, avena y agua, agua y avena, meses y meses y meses. Era lo único que podía comer. Aislado, en un futuro completamente incierto, porque cuando fue condenado a prisión, fue condenado a cadena perpetua. Y aquí es donde nos preguntamos ¿cómo se sostiene psicológicamente una persona así? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué clase de motor sostiene a una persona en esa clase de lucha? 27 años en la cárcel, muchas veces durante meses enteros apenas sobreviviendo con una dieta de avena y avena y avena. ¿Cómo se sostiene? ¿Qué hay dentro de una persona que puede mover a una persona? ¿Qué puede ser tan fuerte para sostener a una persona en esas circunstancias? en el año 1998 él es liberado de prisión en 1999 recibe el premio Nobel de Paz el premio Nobel de Paz compartido con el presidente el que entonces era presidente de Sudáfrica que fue el que firmó la liberación definitiva de Mandela después de los 27 años el Nobel Nobel de Paz se lo dieron compartido al opresor y al oprimido que es todo un signo dice el mismo Mandela que el presidente de Bel me parece que se llamaba el que o se llama el que firmó la liberación de Mandela dice que él jugó que ese presidente dice cometió muchos errores indudablemente pero tuvo una parte muy importante en la recuperación del país pero entonces viene otra lucha después de tener que luchar en soledad durante tantos años luchar incluso por no volverse loco después de tantos años de esa lucha ahora viene otro tema por supuesto él es el gran líder de su país el gran líder es elegido presidente pero es un país que está saliendo de esa división racial que todos sabemos que es conocida como apartheid está saliendo de ese apartheid y entonces hay muchísimo odio en muchísima gente porque viene toda una marea de desquite de venganza lo cual dicho sea de paso todavía está por resolver desde el punto de vista social en Sudáfrica eso no está completamente resuelto es una cosa bien complicada pero si eso podemos decir ahora a tantos años de haberse caído esas leyes del apartheid imaginémonos qué tipo de país recibió Mandela que en el curso de pocos meses pasó de ser un prisionero de prisión perpetua a punto de hablar con una cucaracha a ser presidente de su propio país imaginémonos ese cambio y ahí se necesita un timón muy firme porque durante muchísimos años la mayor parte de su vida Mandela tuvo que plantarse frente a una mayoría de gente blanca a decirles no acepto su injusticia y luego pasa a ser presidente y tiene que plantarse delante de una mayoría todavía más copiosa más numerosa para decirle a la gente de raza negra yo no acepto su afán de venganza quiero que percibamos la doble grandeza de la obra de Mandela por un lado no acepto la injusticia blanca de los blancos por otro lado no acepto el afán de venganza de los negros y así como tuvo que detener toda esa presión de las gentes de raza blanca también tuvo que detener la presión si se quiere mayor de los de su propia raza que entendiblemente solo buscaban desquite venganza y luego viene otra viene otra presión por supuesto la gente quería hacerlo poco más o menos un rey o algo parecido es decir que él siguiera gobernando y esa es otra oleada la oleada de la codicia y del poder y esa presión también la resistió Mandela él gobernó durante cinco años en su país y dijo no, yo no tengo que ser un presidente perpetuo hay otros que pueden hacerlo yo doy un paso al lado y que siga adelante mi país o sea observa observa el tipo de fuerza interior que hay en este hombre se opone a un sistema de injusticia incluso si eso lo lleva a la cárcel por 27 años se opone a las pretensiones de desquite y venganza de la propia gente de su raza y se opone al llamado de la vanidad o de la codicia que es tan tentador y eso sí que lo conocemos en nuestros países porque en nuestros países yo diría en todos los de Latinoamérica hemos conocido la figura de ese presidente o gobernante que se sube y luego no se quiere bajar y no hay quien lo baje y de aquí me bajan muerto o hasta que yo me muera pues este hombre ninguna de las tres yo no soy nadie para decir que Mandela es o no es un santo personalmente creo que no hay aspectos de su vida sumamente complicados hay gente que todavía hoy no se siente en paz con él por las estrategias de violencia porque los atentados que él hizo antes de que lo metieran a cárcel o que él mandó a hacer supusieron la muerte de inocentes también o sea yo no estoy diciendo que estamos delante de un Jesucristo reencarnado perdón que lo diga así además pues en su vida familiar hay una serie de conflictos que incluso han salido a la luz pública no se había muerto todavía Mandela ya estaban discutiendo sobre qué parte de la herencia y qué parte de las tierras y no sé qué en la propia familia tiene un buen número de nietos y algunos bisnietos no sé cómo quedará eso yo no estoy diciendo que él sea un santo por favor entendámonos lo que estoy diciendo y esa es la parte que nos interesa en nuestro tema es qué clase de motor tiene una persona así de qué está hecha una persona que es capaz de perseverar durante tanto tiempo y yo creo que el legado que deja Mandela a pesar de esos puntos oscuros que también los hay yo creo que es mayormente positivo tanto que el presidente suma el actual presidente de Sudáfrica dice nuestro país ha perdido a su mejor a su más grande hijo y también dice ahora todos nos sentimos huérfanos lo llama verdadero padre de la actual Sudáfrica bueno y ahora decimos de qué está hecha esta gente de qué está hecha una persona que resiste tantos años en esas condiciones qué hay en esas personas y también nos preguntamos si quizás nosotros pudiéramos hallar esa misma fuerza ese mismo motor esa misma motivación porque hay personas que se rinden tan pronto y porque hay personas que son capaces de perseverar incluso 27 años en una cárcel con una condena perpetua hablando con cucarachas y comiendo solamente avena y agua porque hay personas que pueden hacer eso y que pueden luego salir de una cárcel saludar a todos y decir lo primero que yo voy a hacer como presidente y fue lo primero que hizo es perdonar a los que me encarcelaron es lo primero que voy a hacer qué hay dentro de una persona para que eso pueda suceder se trata de gente que está hecha de otra cosa será que unos seres humanos estamos hechos de una cosa y otros de otra cosa yo no creo que sea eso además de estos heroísmos como el de Mandela que son heroísmos tan visibles hay otros heroísmos que ustedes y yo conocemos también en nuestras familias permítanme que cuente un poquito algo de mi propia familia yo nací el día 13 de mayo de 1965 y un mes después exactamente un mes después fui bautizado el día de San Antonio 13 de junio del mismo año y ese día de San Antonio mi madrina de lo cual yo no me acuerdo mi madrina era una tía mía una tía que nosotros quisimos mucho de nombre Lida ella se llamaba Lida Antonia precisamente Lida nunca se casó podemos decir que el amor de su corazón fuimos nosotros sus sobrinos increíblemente generosa bondadosa con nosotros pero además de eso la vida podemos decir que le había preparado delante una situación bien complicada mi abuelita la mamá de ella tuvo primero un derrame cerebral y después otro esa abuelita María Claudia se llamaba quedó en una condición muy limitada a duras penas podía caminar ayudándose de lo que en algunas partes llaman un caminador un frame de esos y bueno se necesitaba alguien alguien que ayude a la abuelita bueno el hecho concreto es que aunque mi tía y madrina Lida murió prematuramente de hecho murió primero que la mamá murió de una neurisma según parece durante toda la parte final de su vida se entregó únicamente a amar y servir a cuidar a la mamá eso no salió en los periódicos eso no ha sido aplaudido por la gente las merecidas seguramente merecidas ovaciones y aplausos que tienen los héroes como Mandela nunca existieron para mi tía Lida pero ella recluida en una casa cuidando de una persona paralítica mi abuela mostró mostró también lo que significa tener un gran motor porque es que cuidar a una persona así es algo que no tiene vacaciones cuidar a una persona así es algo que no termina ni de día ni de noche y ahora digo yo cuántas personas hay así cuántas personas hay que tienen a un hijo con alguna limitación que tienen un enfermo que tienen un anciano en la casa que tienen un paralítico un cuadrapléjico en casa y durante años enteros van exprimiendo su vida gota a gota sirviendo y amando yo era muy niño cuando Lida murió yo tenía unos 16 años de edad creo que yo no tenía ojos en aquella época para valorar la estatura moral y el tamaño de la entrega de mi tía no tenía como valorarla a medida que ha pasado el tiempo yo ya tengo tres veces esa edad a medida que ha pasado el tiempo he ido aprendiendo más y más lo que significa amar así día tras día hora tras hora durante años y eso eso significa mucho porque ese es el tipo de personas que seguramente necesitamos en nuestras horas más oscuras porque nosotros no solamente somos aquellos llamados a amar con perseverancia tal vez nosotros vamos a ser aquellos que un día vamos a necesitar que alguien quiera gastar su vida cuidándonos en el caso de Lida y de mi abuelita María Claudia uno puede decir bueno madre e hija pero yo he conocido otras personas que tienen un corazón semejante y que lo hacen por otras personas que no son ni siquiera sangre suya hace un par de años o cosa parecida estuve en la ciudad de Lima estaba predicando una misión allá y en una tarde libre fuimos a visitar las hermanas de la madre Teresa madre Teresa de Calcuta fuimos a un hogar que tienen estas madres estas hermanas en un sector bastante deprimido de Lima no es la Lima de los turistas no es la Lima de las fotos elegantes y de los lugares que tienen aspecto de postal uno de los sectores realmente pobres incluso peligrosos de la ciudad de Lima ahí están las hermanas de la madre Teresa de Calcuta y a quien atienden en ese lugar atienden personas con gravísima discapacidad mental muchas veces abandonados de la familia todas las deformidades físicas que te puedas imaginar parecen personajes de una película extraña y real personas con enfermedades que le han dilatado el cráneo personas ciegas o sordas personas con un gravísimo retraso mental gente que no puede valerse nada por sí misma y ahí están estas religiosas cuidando a esos niños y niñas y muchachos y muchachas que se pasan todo el día repitiendo una misma sílaba o tratando de golpearse y ahí no hay un parentesco ahí no es porque es mi hermano ni porque es mi primo es simplemente por amor y uno dice que hay dentro del corazón de una mujer de esas algunas de ellas son más o menos maduras en su edad 40 50 años pero hay otras muchachas que tienen 25 o 30 cuando tú ves una muchacha de 25 años gastando su día en cuidar retrasados mentales que no son capaces ni siquiera de controlar sus esfínteres toca lavarlos varias veces al día toca alimentarlos con paciencia perdón que hable así y toca aguantar sus gritos tú te preguntas cuál es el motor qué hay dentro de una persona de esas ahora todo el mundo reconoce la santidad o la inmensa mayoría de la gente hay unos cuantos locos resentidos que atacan a la madre Teresa pero la gran mayoría de gente en el mundo reconoce que es una gigante de la caridad del amor pero el punto es todos los aplausos van para la madre Teresa pero es que muchas de estas hermanitas son madres Teresa pero sin las fotos sin las cámaras sin los aplausos sin las entrevistas ¿qué hay en ese corazón? cuando una joven de esas muchas de ellas son de otros países cuando una joven por ejemplo de Kenia todas ellas hablan inglés y tratan de aprender la lengua del lugar a donde las destinan entonces una muchacha de estas de Kenia tiene 26 27 años habla inglés habla muy poquito con mucha dificultad el español y ella sabe lo que le va a tocar el día de mañana mañana me despierto y tengo que bañar a 15 o a 20 de esos niños cada uno de los cuales es toda una historia y después el alimento y después la siesta y después el alimento y después otra vez limpiarlos y después el alimento y después dormirlos y al otro día lo mismo claro nos parece gigante Nelson Mandela gastando sus años en una lucha perfectamente válida si uno lo mira bien pero ¿qué mueve a estas otras mujeres? ¿qué hay dentro de esas personas? y sobre todo es interesante el contraste cuando uno piensa que en una ciudad como Lima hay muchas personas que se despiertan muy temprano como en todas las grandes ciudades se despiertan muy temprano para abrir sus negocios bueno eso se entiende más ¿no? abren el negocio y están ahí esperando que lleguen los centavos y que lleguen pues los pesos o los dólares o los soles o los están esperando su dinero se levantan temprano y tienen una motivación dinero entonces trabajan en Lima lo mismo que en Bogotá lo mismo que en Asunción lo mismo que en Ciudad de México hay gente que trabaja 12, 13, 14 horas pero hay una motivación el dinero entonces por un momento mientras estaba en Lima pensaba yo en ese contraste pensemos en dos mujeres cada una en su casa es decir la monjita esta en su convento y otra muchacha que está en su casa y se despiertan a la misma hora a las 5 de la mañana y empiezan a funcionar empiezan a trabajar a las 5 de la mañana y ambas se acuestan relativamente tarde 9, 10 de la noche pero durante su día una de ellas estuvo todo el tiempo preocupada por cómo hago más dinero cómo haciendo en mi carrera cómo logro otro objetivo dentro de mi profesión no es que sea necesariamente malo eso y la otra está pensando cómo atiendo mejor cómo limpio mi corazón cómo puedo darle más amor a estas personas que ni siquiera lo agradecen porque de las cosas bien difíciles de trabajar en un lugar como ese es que muchos de estos seres humanos están tan limitados en su expresión que es muy difícil reconocer ni siquiera un signo de gratitud entonces te quedas incluso sin ese pequeño pago emocional perdón que utilices el lenguaje pero es que yo creo que a todos a veces nos hace falta un poco que por lo menos nos digan gracias es muy difícil es muy difícil a veces con esta población con estos seres humanos es muy difícil porque tú los cuidas y los alimentas y al final de que se han alimentado siguen haciendo el mismo ruido el mismo gruñido el mismo quejido que hacen antes de comer y así un día y otro día entonces miremos a esas dos personas y preguntémonos que puede estar moviendo a una y que puede estar moviendo a la otra y uno dice uno caso como que lo entiendo la persona está buscando más dinero está buscando mejor posición social está buscando ascender en su carrera el otro caso lo entiendo menos dice uno bueno realmente hay santos en esta tierra y punto eso es lo que queremos decir con el motor y de eso es de lo que nosotros queremos hablar por eso le hemos dado a este retiro ese título un poco extraño tal vez apremiados por el amor cuando hablamos de apremiados estamos hablando de algo que es como una urgencia dentro de ti de todos los motores que hay de todos los motores que puede haber cual es tu motor como le preguntaba una vez a alguien que te saca de la cama por las mañanas es evidente en el caso de las dos historias que les he contado las dos historias paralelas en Lima es evidente que a una de esas dos mujeres lo que la saca de la cama es otro día para hacer plata eso es lo que la saca de la cama que te saca de la cama que te pone en movimiento que te acelera el pulso que te trae ilusión que hace brillar tus ojos que hay que decirte para que se dibuje una sonrisa en tu rostro esas preguntas tienen que ver con estas palabras cual es tu motor cual es tu motivación que te pone en movimiento que podría darle un brillo nuevo a tus ojos que podría darle una esperanza a tu vida que podría hacerte suspirar tú ya no suspiras por nada ya no extrañas nada ya no esperas nada o también que te frena porque acuérdate que hay motores que empujan y hay motores que frenan cuando envían esas naves espaciales que tienen que aterrizar en otros sitios como por ejemplo aquellas sondas espaciales que mandaron a Marte hace unos cuantos años en el proceso de aterrizar esa sonda esa nave espacial allá en el planeta donde va a llegar tiene que utilizar unos motores que son motores para frenar 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 para que obviamente no caiga demasiado fuerte se destruya entonces hay motores que aceleran hay motores que frenan y es muy bueno hacernos estas preguntas es muy bueno preguntarnos que es lo que nos mueve porque aquello que nos mueve finalmente es dueño de nosotros y aquello que nos mueve finalmente determina que clase de decisiones tomamos si una persona finalmente esta movida únicamente por el dinero si una persona tiene así en su corazón únicamente dinero 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 un día hace alguna barbaridad por dinero tú le preguntas a los grandes criminales cómo llegaron a hacer lo que fueron y empezaron así en Colombia tenemos la vergüenza que se llama Pablo Escobar el terrible narcotraficante un hombre que era capaz de hacer estallar un avión comercial matando no sé cuántos inocentes por eliminar a un enemigo suyo que ahí mueren mujeres mueren niños acabas familias destruyes hogares no me importa me importa quitar a mi enemigo porque quiero ser el único que controla la droga en Colombia se acabó cómo se llega allá cómo llega una persona a eso cómo cómo puede moverse a una vida así pues es que antes de llegar allá hubo un motor que lo estuvo empujando mucho tiempo y ese motor se llama vanidad ese motor se llama soberbia ese motor se llama codicia afán de dinero entonces es muy importante preguntarse cuáles son mis motores qué es lo que a mí me mueve y en el fondo el conocimiento de sí mismo que ha sido predicado y en sí y practicado sobre todo por grandes santos en la iglesia yo recuerdo sobre todo a Catalina de Siena ese ese conocimiento de sí mismo pues ante todo significa saber qué es lo que me está moviendo a mí porque cuando tú conoces cuál es tu motor cuál es el motor que te empuja y cuál es el motor que te frena entonces también conoces de qué eres capaz y también conoces en buena parte hacia dónde vas y eso es lo que queremos finalmente la intención de nuestro retiro es esa que nosotros examinemos hacia dónde hacia dónde nos llevan nuestros motores cuáles son nuestras motivaciones queremos limpiar un poco nuestra intención porque si el Señor a través de estos tiempos de predicación y de oración y de canto si el Señor a través de este camino nos da enderezar nuestro motor pues seguramente podemos avanzar por sus sendas mira realmente necesitamos un buen motor muy bueno y te digo que necesitamos un muy buen motor porque necesitamos necesitamos algo que nos empuje algo que nos lleve hasta la casa del Padre es que esa es la meta esa es la meta nosotros no vamos a estar en esta tierra para siempre y sólo conocemos de un motor que nos puede llevar a la casa del Padre y ese motor tiene fe y esperanza y amor la fuerza de la fe la fuerza de la esperanza y sobre todo la fuerza del amor y ese es el motor que queremos tener y ese es el motor de los santos el otro día estaba recordando a uno de los grandes héroes del trabajo misionero en la iglesia católica uno de los primeros jesuitas llamado Francisco Javier su fiesta fue hace poco el 3 de diciembre Francisco Javier tenía un motor muy potente Francisco Javier español le da la vuelta al continente africano llega a la India llega a China aprende lenguas proclama el nombre de Cristo y toda esa obra la hizo en menos edad de la que yo tengo hoy y él no viajaba en tren para llegar a la India o a China viajaba en los barcos de aquella época ¿cómo puede aprender tantas cosas lenguas culturas que 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 portento es un gigante de las misiones Francisco Javier miles de kilómetros en condiciones inciertas y difíciles ¿por qué tenía tanta fuerza de dónde le venía tanta fuerza para recorrer tanto de esta tierra? la respuesta es porque él iba para el cielo por eso tenía fuerza para vencer todo lo que apareciera en esta tierra en realidad cada uno de los santos si lo miramos bien es uno que ha conocido el verdadero motor los santos son eso son personas que han encontrado el verdadero motor y como tienen motor suficiente para ir hasta el cielo entonces tienen motor suficiente para atravesar la tierra entera y tienen motor suficiente para vencer los obstáculos pensemos en el martirio con mucha frecuencia digo digo la palabra martirio y viene a mi mente Maximiliano María Colbe aquel franciscano que en la segunda guerra mundial se ofreció para reemplazar a un condenado a muerte tienen a una persona condenada a muerte y Maximiliano dice yo me pongo en lugar de él y sabes cómo era la muerte no era un disparo no era la horca la muerte consistía en que iban a encerrar a un grupo de prisioneros esto lo hicieron los nazis iban a encerrar a un grupo de prisioneros en una especie de calabozo subterráneo con una característica nada de agua nada de alimento hasta que te mueras esa era la muerte y Maximiliano se compadece de uno de los prisioneros que había sido condenado a muerte y él dice no yo tomo el lugar de él pero tomo el lugar de él es para que me maten y me maten ¿qué? me maten de hambre y de sed en un calabozo bajo tierra y así murió pero era tan fuerte el motor que tenía Maximiliano tan fuerte era tanta tanta la fuerza que tenía que él iba evangelizando a los otros prisioneros a medida que iban muriendo muriéndose de hambre él no los dejaba morir así él los iba evangelizando para que murieran en los brazos del Padre Celestial ayudó a morir a todos los otros y quedó él solo y todavía no se moría al final los nazis exasperados porque este hombre no se moría le inyectaron veneno puro en las venas y así lo acabaron así murió Maximiliano María Colbe ese es el motor que él tenía ¿cómo es posible que una persona esté literalmente muriéndose de hambre y de sed y tenga sin embargo amor y consuelo para darle a otro que está en la misma condición es que se parece tanto a Cristo crucificado que cuando estaba muriéndose estaba entregando también amor y entregando esperanza a sus compañeros de suplicio así hizo Maximiliano María Colbe ese es el motor grande y yo quiero terminar esta primera predicación solamente con una pregunta tú conoces ese motor tú conoces la fuerza del amor en tu vida tú tienes idea de hasta dónde podrías llegar si ese motor el motor del amor de Dios llegara de verdad a tu vida te imaginas hasta dónde podrías llegar te imaginas lo que podría ser nosotros empezamos este retiro invocando el don del Espíritu Santo ese es el motor el que tiene el don del Espíritu atraviesa los mares el que tiene el don del Espíritu destruye las barreras el que tiene el don del Espíritu mira a la muerte a la cara y dice tú no me vences a mí en el nombre de Cristo yo te venzo a ti y atraviesan el umbral de la muerte y conquistan la vida eterna eso es ser cristiano es tener esa vida nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos estos son los hijos de Dios los que se dejan mover por el Espíritu de Dios motor y eso es lo que queremos en este adviento que venga sobre nosotros ese poder del Espíritu que venga sobre nosotros ese motor que experimentemos esa fuerza que empujemos las puertas del reino de los cielos que alcancemos la victoria es para nosotros uno de los nombres que tiene el Espíritu es don regalo es el regalo que Dios tiene para ti no lo pierdas no es para otro es para ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre que Dios